This is the Remix, DJ Lore Bombas This is the Remix, DJ Lore One shot, two shot, three shot, four Sabe lo que quiero, gasolina y alcohol One shot, two shot, three shot, four Desde que a mi tiempo cuéntate Cuatro veces te besé Y el que te enamoré Cuando yo quedé away Y con uno nos fuimos aquí llamar Cuatro veces te besé Y el que te enamoré Cuando yo quedé away Y cuando uno fuiste al paradiso Quinta que vea que no puedes amar Te voy a parar, no chocarte por estar bailando Todas las noches conmigo estoy fea Como amiga de tu tío yo me soltero Tranquilo, que sea solo un beso Tranquilo, si son dos seguimos Hasta las tres te haré todo lo que me pides Tranquilo Todas las veces te besé Y el que te enamoré Cuando yo quedé away Y con uno nos fuimos aquí llamar Todas las veces te besé Y el que te enamoré Cuando yo quedé away Y el que te enamoré Qui pa, mi, 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 oh Conmigo nadie va a joder Ese número lo dirás Cuatro siete Tendendo cuatro vente vente cuatro siete Tendré cuatro vente Un beso, una mirada, calicwama un ojo, esperenan Muchas cuatro besos, porque eso no es nada, eso no es nada No aventuras並as Un beso, una mirada, calicwama un ojo, esperenan Muchas cuatro besos, porque eso no es nada, eso no es nada Tu cesめて que aunque te enamoré Cuando yo te rodé y con uno nos fuimos felices Tu cesめて que aunque te enamoré Y con un hospital paraíso This is the Remex DJ Lore Bombas